Tremendo loraco, tú Chicos Gente de Youtube que esté viendo esto Porque esto va a subirse a Youtube Venid a Twitch Twitch.tv barra Vortex43 No sé que estáis esperando Vamos a ver la noticia que acabo de sacar Ahora mismo, ArenaNet Actualización del estudio de ArenaNet El futuro de Guild Wars 2 Vamos a verlo Vamos a verlo chicos Hola comunidad de Guild Wars 2 Somos JT y Colin Johansson Directores del estudio de ArenaNet Las últimas semanas han sido una auténtica locura Y la recepción que ha tenido Guild Wars 2 Sense of Dragons nos llena de humildad El equipo de desarrollo Se entregó en cuerpo y alma a esta expansión Que desarrollamos de principio a fin En uno de los periodos más desafiantes De nuestras vidas No sabemos como agradecer a nuestro equipo Todo su duro trabajo Su atención al detalle Y su dedicación al estudio A la franquicia y a nuestros fans También queremos daros las gracias A todos vosotros Nuestra comunidad Si estamos hoy aquí Es gracias a vuestro apoyo y confianza Aunque con el fin del ciclo de los dragones Puede parecer un momento natural Para empezar a ralentizar las cosas Nos alegramos de poder deciros en voz alta De forma enfática Que Guild Wars 2 Tiene un brillante futuro por delante Recuerdo Recuerdo A aquel chico que decía Que no, que esto es el fin Que no hay más Que está confirmadísimo Si es que es la cuarta vez que lo dicen Pero bueno El pasado julio Os dijimos que vamos a Realizar en el estudio Grandes cambios que son necesarios Para poder cumplir Nuestros objetivos Nuestros ambiciosos objetivos Espero que no sea Añadir un community manager español Y dejar de ignorar A esa comunidad Pero bueno Continuamos Desde entonces Hemos reforzado Nuestro equipo de liderazgo Trabajando para Nuestra comunicación Con todos vosotros Y lanzando la tercera expansión Para Guild Wars 2 También hemos invertido En grandes proyectos Fundamentales a largo plazo Para asegurar el futuro Del juego Como DirectX11 La armería legendaria La cual fue un acierto De la hostia Y la reestructuración De mundos de mundo Contra mundo Cosa que nunca llega No, no es un April's Fool Todavía no llega Y este compromiso A largo plazo Está dando sus frutos Nuestra comunidad Está creciendo De forma increíble De hecho El número de jugadores activos De Guild Wars 2 Es ahora Más del doble Que hace 3 años Este crecimiento Ha permitido Que Guild Wars 2 En Theft Dragons Haya vendido Más que nuestra expansión anterior Guild Wars 2 Path of Fire No está nada mal Para un juego Que está listo Para celebrar Su décimo aniversario Bien, bien Me alegro ¿Qué podemos hacer A partir de ahora? Meter un community manager español Eh... ¿Cómo mantenemos Este ritmo de futuro? Vamos a ver Qué nos dicen Chicos Tengo bastante hype Tengo bastante hype La verdad es que Lo he abierto un poco Decepcionado Pensando que iba a ser lo peor Pero vamos a verlo Vamos a verlo Hemos pasado mucho tiempo Pensando en estas cosas Y hoy estamos listos Para hablar sobre la siguiente fase No obstante Lo mejor Este no obstante Es Fenrir Ese no obstante Es Fenrir Diciéndote Vamos a tirar a la rata Pero antes Me voy a por un monster A la tienda de abajo Y tarda 15 minutos Bro Bro No me puedes decir Eh... Estamos listos Para hablar de la siguiente fase Y me cuentas otra cosa Que no No obstante Lo mejor Es que sea el equipo De líderes De Gilward 2 El que os dé detalles Para todos aquellos Que no los conozcáis Empezaremos presentándolos Bueno Aquí parece que nos van a presentar A sus... A sus señores Eh... Por cierto No sé si lo dirán aquí Pero huele A nuevo mundo del SAV No sé si lo habéis visto Hay un lugar Con un... NPC Con banderas del SAV Y un libro de esto Que habla Sobre cosas nuevas Ahí lo digo Encanza Amy Liu Es nuestra productora ejecutiva Y es la responsable De decidir El cómo Y el cuándo Del desarrollo de Gilward 2 Comenzó como directora Del juego Y como responsable De la comunidad de NcSoft En 2004 Y ha pasado 5 años Trabajando en varios productos De NcSoft Se unió a ArenaNet Para el lanzamiento De Gilward 2 En 2012 Ha dirigido muchos Grandes proyectos Expansiones Además de coordinar Planificaciones Contrataciones Recursos Y dirigir proyectos Al mismo tiempo Que resolvía desafíos A nivel de estudio Amy también ha sido Instrumental Instrumental Para que el departamento De sonido de ArenaNet Se convierte En el triun... En el... Increíble triunfo Que soy un día La verdad es que Es decir que es cierto Es cierto Tienen un... Un tremendo... Es decir Todo el tema de la OST De la nueva expansión Ha sido tremenda La de otras también está bien Pero está... Se ha superado Josh Grouch Davis Tiene el puesto Director del juego Se encarga de decidir El qué Y el porqué Del desarrollo ¿Eres tú el hijo de puta Que no nos está metiendo a Raid? Porque voy a por ti Voy a por ti Te muerdo la oreja Me la como Es decir... Quiero Raids Comenzó como creador De contenido Para la comunidad De Guild Wars Y se unió Al equipo De desarrollo En 2013 Lo que nos permitió Continuar Nuestra larga tradición De contratar Para el equipo Gente de nuestra Apasionada comunidad De jugadores Josh regresó A ArenaNet A principios de 2021 Como director de operaciones En el juego En vivo Para Guild Wars 2 Vale Entre Amy y Josh El resto del equipo De desarrollo De Guild Wars 2 Está en buenas manos Nos oí mucho Hablar de ellos Ok Vale Vamos a hacer Una pequeña Introducción Guild Wars 2 Y más allá Empieza Buenas Pacotilla Buenas Aranda ¿A por quién vas a ir tú Si no seas de casa? Aranda Pues puedo ir a por ti Si quieres Es decir Estos días además Tengo que salir Que Te puedo ir a A meter un burn Por el culo Tío Las putas gafas Vale chicos Empieza 2022 Y más allá Hola a todos Somos Josh y Amy Tenemos muchísimas ganas De hablar ¿Por qué? No sé por qué Esta parte de Hola a todos Somos Josh y Amy Me he imaginado A A los dos escribiendo esto En plan Uno escribe la H El otro la O El otro la L El otro la A El otro el espacio El otro la A El otro el espacio El otro la T En fin Whatever Tenemos muchísimas ganas De hablar con vosotros Sobre lo que hay En el horizonte De Guild War 2 Iza por un aperitivo Poneos cómodos Y preparaos Para un texto Bien largo Chicos Se viene mucho texto Pero vosotros no lo tenéis que leer Porque tenéis aquí Mi puta cara Let's go Cuando aparece Cuando empezamos a planear 2022 y más allá Pasamos bastante tiempo Echando la vista atrás A los últimos 10 años De historia del juego O sea Pensamos en qué cosas Tuvimos éxito En las raids Que no estáis continuando No sé por qué Y en cuáles nos quedamos Algo cortos Community manager español Hemos estado revisando Ya paro con la broma Hemos estado revisando No es broma Hemos estado revisando Los comentarios Tanto de jugadores Como de la prensa Hemos hablado Con los miembros del estudio Que estuvieron aquí En los momentos buenos y malos Hemos escarbado Entre las montañas de datos Que cubren todas las operaciones Del juego Al final del proceso Nos quedó claro Que había dos zonas claves Que sabíamos Que deberíamos atajar Como parte de nuestros planes ¿Cuáles son? ¡Dámelas! Primero Hemos de priorizar El entregar a los jugadores Actualizaciones A ritmo regular Totalmente agri Totalmente agri Ponedme Si no estáis agri En el puto chat Porque esto es totalmente agri Es decir Nos han tenido Meses Sin Pero vamos Yo tampoco creo que necesito Hacer un estudio de mercado Y preguntarle a todo el mundo Para saber que un MMO Necesita sacar contenido No sé Da igual Continuamos El lanzamiento de Guild War 2 En Thought of Dragons Y la resolución del arco argumental Que se llevaba a cabo Que se llevaba fraguando Diez años Parece ser el momento adecuado Para revaluar la experiencia De Guild War 2 Siendo más específicos El cómo podemos ofrecer Actualizaciones de contenido Regulares a nuestros jugadores Y en qué Y qué contienen Dichas actualizaciones Esto supone Seguir narrando Buenas historias Que expandan el mundo de Tyria Cierto es Al mismo tiempo que mejoramos La experiencia de aquellos Que disfrutan de los modos de juego Como mundo contra mundo Jugador contra jugador Y el contenido de fin de juego Para grupos Como ahí no te refieras a la red Si te refieres a la mierda De las strikes Joder tío Es que escuchan a la gente del foro Es que escuchan a la gente del foro Que son cuatro Que son cuatro llorones En segundo lugar Es importante trazar planes Que permitan a nuestro equipo Mantener un sano equilibrio Entre su trabajo Y su vida privada Hombre Nos vas a tener 18 horas Trabajando cabrón Siempre hemos considerado La salud y el bienestar De nuestros empleados Como una prioridad máxima Y ahora estamos Más comprometidos que nunca Con esta idea Ok Esto nos ayudará a asegurar Que el excepcional equipo Detrás de la expansión De Guild Wars 2 En Theft of Dragons Siga siendo feliz Trabajando en Anelanen Durante muchos años Nuestra labor en este aspecto Será mayormente invisible Para vosotros Y se centrará principalmente En mejorar nuestra planificación Y nuestros procesos De desarrollos diarios Además de contratar Un community manager español ¡Wow! No lo pone Me lo he inventado Ahora cambiemos de tercio Para hablar sobre lo que tenemos En el futuro A toda máquina La comunidad de Guild Wars 2 Ha crecido mucho En los últimos años Pero podría crecer Aún más Ahora hemos lanzado Guild Wars 2 En Theft of Dragons Una de nuestras máximas prioridades Como Una de nuestras máximas prioridades Como estudio Es conseguir Que Guild Wars 2 Este listo Para ser lanzado En Steam Y así presentar Al mundo Tyria Al mundo de Tyria A un nuevo público De jugadores Muy bien Hecho Muy Bien Hecho ¿Os lo habíais creído Hijos de puta Lo del community manager? Pues no Muy bien hecho La verdad es que ya es hora De sacar esto en Steam Uno solo realiza Un lanzamiento de Steam Una vez Y queremos asegurarnos De hacerlo bien En los próximos meses Acabaremos de trabajar La integración con Steam Depuraremos Algunos aspectos De la experiencia Del juego inicial Nos aseguraremos De que el juego Y el estudio Estén operativamente listos Para lanzamiento En una nueva plataforma También vamos a trabajar En acabar La beta de DirectX 11 Y convertirla En una configuración De gráficos por defecto Para todos los jugadores Lo de Steam Es lo que dijisteis Es lo que dijisteis Steam se lleva Un porcentaje De las ventas Y no lo van a sacar A la vez Porque les interesa Llevarse el 100% Del dinero de las ventas Y lo sacarán luego Seguramente para verano Para ahí Aunque pierdan Al menos tendrán Unas ventas aumentadas Por si acaso Aún no podemos Complementarnos A anunciar la fecha De lanzamiento de Steam Pero nuestra intención Es hacerlo este año Ok Primero Primera bomba Regresa La primera temporada De Mundo Viviente Para el que no jugase La primera temporada Del Mundo Viviente Es vuestra ocasión Porque la primera temporada Del Mundo Viviente No era rejugable En 9 años y medio Nunca ha sido rejugable Seguramente Los que les gusta Sobre todo el lore Estarán ahora mismo Dando palmas Con las nalgas Bien Vamos a ver Que nos dicen Uno de los comentarios Que más oímos decir Sobre la experiencia Para jugadores nuevos Es que resulta difícil Sumergirse en la historia De los dragones ancianos Si era el contexto De lo que ocurrió En la primera temporada Del Mundo Viviente Este contenido Solo estuvo disponible Durante un breve periodo De tiempo En los primeros años De Guild War 2 Cierto es Y yo por desgracia No lo jugué Porque fue cuando Dejé el juego Dejé el juego Porque la verdad Es que el juego Estaba demasiado Casualizado Ay mira Lo que se está convirtiendo Este año La mayor parte De la primera temporada Del Mundo Viviente La guerra de Scarlet Volverá De forma permanente A Guild War 2 A través del diario de historia Combinaremos los momentos Y experiencias clave De la historia De la primera temporada Del Mundo Viviente En un total de 5 episodios Que iremos lanzando A lo largo de Guild War Nuestro objetivo Es ofrecer Un punto coherente En la historia Personal Y la segunda temporada Blablabla Si da la oportunidad A los jugadores Que vale Lanzaremos el primer episodio Ya me escarcha El 19 de abril Justo después Del fin de semana Del Mundial de Raids Al que vendréis aquí A apoyar A Españita ¿Ok? Ridlo que apoya a Españita Hazlo tú también Vale chicos Continuamos Eh... El 19 de abril Esta temporada Concluirá con el regreso De la batalla De Arco del León Que incluirá Una nueva misión De ataque Y modo desafío Ok Ok Nos emociona mucho Que los jugadores Veteranos puedan Volver a vivir Los momentos claves De la primera temporada Del Mundo Viviente Por primera vez En 9 años Y de dar a los jugadores Bueno vale Temporada del Mundo Viviente El día 19 Obviamente Pues ya sabéis Aquí se jugará todo Mundo contra Mundo Bueno esto lo podemos pasar Nah eso no No va a salir No va a salir En la actualización Eh... De Estudio de ArenaNet De junio de 2021 Os dijimos para Eh... Que para nosotros Mundo contra Mundo Era de las piedras angulares De todo Guild War 2 Obviamente Es un modo de juego Que prácticamente Solo tenéis vosotros Pero sí Seguimos creyendo en eso Y ahora Eh... Que hemos lanzado Guild War 2 The Thoth Dragon Podemos dedicarnos A apoyar aún más Este modo de juego Nuestras prioridades Para Mundo contra Mundo Siguen siendo principalmente Eh... Pues eso Ya sabéis Lo de la eliminación De mundos Y que sea por alianzas En primer lugar Estamos trabajando duro Para solucionar El equilibrio de población Dentro del sistema De reestructuración De mundos En Mundo contra Mundo En la publicación Del foro Que os mencionamos Arriba Os dijimos Que realizaremos Un proceso De varias fases Para preparar este sistema Bueno vale Estos básicamente Son ellos excusándose Que todavía no hayan sacado En segundo lugar Eh... Hemos de hacer Mundo contra Mundo Resulte más gratificante Para los jugadores Individuales Hemos dado Un pequeño paso Eh... Recientemente Aumentando la velocidad A la que se completa La ruta De recompensas De escaramuzas Pero eh... Aún hay muchísimas cosas Que nos gustaría hacer Como ofrecer mejores recompensas Por una participación activa Eh... Como ya mencionamos El año pasado Una vez solucionado El equilibrio De población Bla 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 Mejores puntuaciones Asedios Y el equilibrio Para asegurar La experiencia De mundo contra mundo Eh... Hablando de equilibrio Las profesiones Han tenido un impacto enorme En la experiencia De mundo contra mundo Tanto si Tendréis Eh... Tanto si tendéis a jugar Como errantes Bueno Rammers Eh... Sembrando el caos O si os gusta Ir con un 49 O más De vuestros amigos íntimos Bueno Sí Sin más Básicamente Ya sabéis Ya sabéis Eh... Esto es Eh... Estaba muy ocupado Tenía fútbol Básicamente Actualizaciones de profesión Cogemos Un pañuelo Y lo preparamos Para limpiar las lágrimas Que se viene El equilibrio Y el mantenimiento Del enorme sistema De combate De Guild War 2 Incluyendo las últimas Especializaciones de élite Que lanzamos En Guild Eh... Con End of Dragons Resulta importante Para que la jugabilidad Se mantenga interesante Y variada en PvE Mundo contra mundo Y PvP De ahora en adelante Les daremos Una mayor prioridad A las actualizaciones De profesiones Y de especializaciones De élite Nuestro plan incluye Actualizaciones de profesiones Cada trimestre Como hacían antaño Cuando el juego estaba vivo Y las raids estaban a tope Me alegro Que lo pongan Ahora faltan las raids Con lanzamiento De más pequeños Entre medias Eh... A medida que observemos Y... Y respondamos Cómo se desarrolla El meta En cada modo de juego Además de un número De ajustes Que se... La profesión Seguiremos Nada Nos están diciendo Que van a aparecer A partir de ahora Cada semana Y cada tres meses Un... Un parche De actualización De clases Me parece bien La verdad End of Dragons Continúa Este mes El equipo Se centrará En pulir Guild Wars 2 End of Dragons Antajando problemas De equilibrio Fallos aprovechables Eh... Y la corrección De errores Vuestros comentarios Nos han sido De gran ayuda En esto Y seguiremos Observando Las conversaciones Sobre Las recompensas La dificultad De los metas Las especificaciones De élite Y otros asuntos Chicos Y esto No lo digo En coña Sacamos Un post Pidiendo raid Y petamos El post Entre todos A comentarios En inglés Puede que sea El momento De a ver El 19 de abril Ya estamos Recibiendo Un montón De comentarios Positivos Sobre el diseño Bla 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 La primera variante De la nueva La primera variante Nueva De la tercera generación De armas Legendarias Para todo tipo De armas Aparecerá el 24 de mayo Y estarán inspiradas En Zaitan Eh... Os recordamos Que puedes cambiar La skin De tu arma legendaria De tercera generación Según los dragones Y al parecer La primera de estas opciones Aparecerá el 24 de mayo Bien Os daremos más detalles Sobre como desbloquear Según se acerca la fecha Adivináis En que se basará La segunda variante Que llegará en junio Vale Ya nos dicen que será en junio Y en quien se va a basar Tío Pues En el pito planta este En Mordremoth Por último Nos alegra Poder confirmar Que estamos trabajando La siguiente actualización De historia Para Guild War 2 Bien Incluirá un nuevo mapa Para la región de Canza Guay La historia Y como lo narraremos Puede ir de muchas direcciones Interesantes Eh... Ahora que ya se han solucionado La amenaza de los dragones ancianos Y espero que vaya por los dioses Empieza ¿Estáis agarraditos todos? ¿Estáis agarraditos a la silla? Hoja de ruta Para la primavera De 2022 Actualizaciones De End of Dragons Cuatro misiones de ataque Con modo desafío Dos variantes De armas legendarias Vale Bueno Dicen que es primavera Pero han dicho que la segunda Saldrá en junio Así que bueno Lo van a hacer muy justito Siguiente Historia mundo viviente Primera temporada Episodios 1 y 2 Festival del dragonicidio Y del superadventure Que huele Que vendrá Nuevo Nuevo mapa Porque recordemos Que en una zona En Seytun Hay un NPC Con un libro Y unas banderas Del Shab Que os habla de ello Y sistema de jugabilidad Actualización de profesiones Y ventas de alianzas De mundo contra mundo ¿Y dónde está mi rey Hijos de puta? ¿Dónde está el ala 8? ¿Dónde está el ala 8? ¿Eh? ¿Dónde está el ala 8? ¿Se la tengo que arrancar algún dragón? ¿Dónde está el ala 8? Quiero raid Tío Esto está la polla Del contenido de useless Aquí os mostramos Las fechas de lanzamientos Más importantes Para los próximos 3 meses Ojito 15 de marzo Versión perfeccionada De End of Dragons Vamos Un parche de actualización De fallos 29 de marzo Versión perfeccionada De End of Dragons Y festival de superadventure Vale 19 de abril Primer episodio ¡29 de marzo! ¡Hostia! Ojo Tu W8 Cuando pides Cuando pides nueva raíz Te dicen W8 En plan Wait ¿Por qué no llega? El martes que viene Sale el superadventure box Es tremendo Zurullo de festival Pero lo jugaremos Siguiente 10 de mayo Modo desafío De la chatarrería Chulay de Jade 24 de mayo Episodio 2 De la primera temporada De Mundo Viviente Vale El 19 de abril Es de la primera temporada Vale En mayo la segunda Y modo desafío Del mirador Y nueva variante De armas legendarias Ok 7 de junio Festival de dragonicidio Y modo desafío Del templo de la cosecha 28 de junio Estilización de equilibrio 28 de junio Chicos Agarrad los huevos Y nueva variante De armas legendarias Las ventas de mundo Contra mundo Y eventos de bonificación Se anunciarán Cuando hayamos decidido Sus fichas de lanzamiento Transmisiones futuras Hemos llegado A avances significativos En este último año En lo que respecta A la comunicación Con todos vosotros Excepto con la comunidad española A la cual no le queremos Meter un community manager Para hacerles caso Publicaciones sobre Actualizaciones del estudio Retransmisiones en directo Hojas de rustas Postmortems Y mucho más No sé que es un postmortem Pero ok Ha sido muy gratificante Ver como la comunidad Recibía muy positivamente Nuestros esfuerzos En este aspecto Y queremos hacer más Más adelante Haremos publicaciones De blogs regulares Sobre el estado del juego Para teneros informados Sobre las últimas novedades De desarrollo Comentar las preocupaciones Más acuciantes Dentro del juego Y de la comunidad Lo dicho Hay que hacer el post de Raid Y daros una visión Desde dentro del estudio Del desarrollo del Guild War 2 El contenido de estas publicaciones Cambiará en cada iteración Vale Confirmamos el futuro Hasta ahora Tampoco hay nada Que me haya hypeado Pero bueno Vamos a ver La última novedad Antes de irnos Al llegar a poder confirmarnos De que habrá una cuarta expansión De Guild War 2 Vaya No lo sabíamos No lo habíais dicho El año pasado Tres veces ¿Os acordáis de esa persona De no, no Luego viene Guild Wars 3 Que ya se han acabado Los dragones Que esta es la última Que sí, que sí, que sí Que Miami me lo confirmó Y nosotros que no Que lo han dicho En podcast Que no, que no, que no Toma Chupapito Cuando decimos Que nos vamos a centrar En largo plazo Vamos en serio Estamos confirmando La expansión Muy por adelantado Más de lo que hemos hecho Hasta ahora De hecho Así que no esperéis noticias Al respecto a corto plazo Hace falta mucho tiempo Para desarrollar una expansión Además Habrá un montón De cosas geniales Que os esperarán Hasta entonces Queremos agradeceros Vuestro apoyo Por parte de todo El equipo de Arenanet Creemos que sinceramente Que No dice nada Verla Los que estéis en Youtube Viendo esto Venid a Twitch En los que estéis en Twitch ¿Qué os ha parecido?